¿Y qué mejor el día de hoy de poder traer una palabra honrando al Padre? Pero Dios me hablaba esta mañana o estos días de que es tiempo de honrar al Padre de la Gloria, al Padre Celestial. Si nosotros honramos al Padre, a nuestro Padre Celestial, por consiguiente vamos a poder honrar al Padre terrenal que Dios nos ha dado. Y a los padres que Dios ha puesto, digo a los padres porque también Dios ha puesto padres espirituales en la tierra. Realmente este es un tema que de repente algunos no participan de ello, pero yo quiero reafirmar algo. Esta casa espiritual, Cristo para las naciones, cree en la paternidad. Creemos en la paternidad, creemos en las bendiciones, en los misterios que da la paternidad. Por eso es que declaro el día de hoy que va a haber una palabra revelada a tu corazón, revelada a nuestro corazón. Va a haber una rema en nuestra vida, va a haber un recordatorio, vamos a reanudar este paso de lo que es la revelación de la paternidad. Así que el día de hoy vamos a prepararnos, vamos a prepararnos con esa palabra que Dios ha traído. Doy gloria y la honra a Dios Padre por permitirme estar acá delante de ustedes. Entonces, siempre es un honor, pero también es una demanda estar delante del pueblo y que Dios realmente nos encuentre siempre aprobados. Y eso es lo que siempre pedimos en el corazón, que todo lo que sea delegado por Dios, que el Señor nos vea en esa aprobación. Y eso es lo que queremos realmente. Vamos a abrir la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra en Malaquías, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 5. Malaquías 4, desde el versículo 5 y 6. Son los dos últimos versículos del libro de Malaquías. El libro de Malaquías es un libro profético, es un profeta menor, pero es el último libro profético, es el último libro del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante y es necesario tomar nota. Vamos a leer la palabra. He aquí que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible, terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti. Oramos por una palabra revelada, por una palabra que llegue al Espíritu, que llegue a nuestros corazones, que sea rema en nuestra manera de caminar, de andar, que tú abras el entendimiento y nuestros corazones a la voz que tú quieres manifestar en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria, Espíritu Santo, que tú nos dirijas en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué mejor manera el día de hoy de honrar a la paternidad celestial? Vamos a honrar a la paternidad, a la paternidad de Dios. El tema que yo he puesto, he titulado, la paternidad como necesidad. Y es tan importante entender que todos nosotros tenemos que tener una revelación con la paternidad de Dios. Muchos, como decía hace unos minutitos, observan ello, pero yo creo que lo observan porque no han tenido esa vivencia. Yo quiero irme un poquito al pasaje también de Lucas, capítulo 1. Yo mencionaba que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es el último verso del Antiguo Testamento donde Dios dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es una promesa, es una profecía, es una palabra que se manifestó en ese tiempo. Pasados los años de silencio, interesante, porque nos lleva a una palabra y voy a reafirmarla porque toda palabra es viva y eficaz. Y yo lo que quiero y lo que quiere hacer Dios en esta mañana, en esta tarde, es comenzar a perforar, a perforar nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder arraigarnos de esa paternidad de Dios. Vamos a leer un poquito, un ratito vamos a hacer un circuito y luego vamos a ir literalmente al mensaje. Y dice la palabra en Lucas, capítulo 1, versículo 16, Malaquías y después de los 400 años empieza el libro, pues el Evangelio, empieza con Mateo, pero Lucas da un trato especial y dice en Lucas, capítulo 1, versículo 16, ahí donde estás tú, yo quiero que tú abras tu Biblia y que tú estés subrayando y tomando nota de ello. Y dice así, termina con este versículo, con esta palabra, con esta promesa y como después de años la promesa se comienza a activar y esto lo manifiesta el ángel cuando Zacarías tiene un encuentro con el ángel y cuando está anunciando la llegada de Juan el Bautista. Y esto es importante porque en la Biblia nada se menciona por cosas casuales, todo tiene un propósito y un diseño. Esto quiere decir que en estos tiempos seguimos necesitando la unción de los Elías para poder abrir también el camino, para poder abrir las brechas, para que muchos de nosotros podamos conocer y tener los misterios de lo que trae la paternidad de Dios. Así como Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento, que nos arrepintiéramos y esto también remarcaba en el nacimiento de él una unción también verdadera, fresca, en donde se podía sentir de lo que arrepiéntete y vuelve tu corazón al Señor. Vuelvete de tus malos caminos y regresa a tu Padre, regresa a redireccionar, todo lo que es la palabra nos hace redireccionar nuestros caminos. Entonces yo quiero el día de hoy mencionarte algo, que el reino de Dios, donde existe la paternidad, el reino de Dios sigue el curso, el diseño, donde Dios, lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra, donde hay la paternidad, el reino de Dios está imperando. Ustedes recuerdan, hay una oración que el Señor Jesús anunció y enseñó a sus discípulos y es una oración que nos valida a nosotros también. Y dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. No podemos hablar de reino si no está bien cimentada lo que es la paternidad de Dios en nuestras vidas. No podemos hablar de reino si no ha habido una revelación de la paternidad de Dios en nuestro caminar, en nuestra mente, en nuestros corazones. Yo quiero que en este día, si humanamente, terrenalmente, nosotros celebramos al Padre, al Padre biológico, al Padre que Dios nos puso, pero quiero hacerte un recuento de todo lo que el Señor nos enseña también en esta paternidad. Porque por encima de la paternidad biológica está la paternidad celestial. Y esta es la honra y el honor que yo quiero dar al Señor. En el ambiente familiar, nosotros tenemos un Padre, necesitamos una paternidad. En el ambiente social, también a veces hay situaciones donde quizás no son nuestros padres, pero hay personas que hacen la función de eso y se puede haber esas características de lo que irradia una paternidad. En una casa espiritual se requiere una unción paternal también. Desde el origen, desde el tiempo, cuando Dios formó al hombre, lo puso en un huerto y le puso ciertas funciones, y le puso labra y guarda. Ahí hay una función, ahí hay una identidad de una paternidad. En una palabra le dijo al hombre, ahora vas a estar aquí para labrar la tierra, para trabajarla, pero también la vas a guardar, también vas a estar vigilando. O sea, Dios desde inicios, cuando creó al hombre en una esfera de hombre, de humanidad, está para poder inyectar lo que es la imagen del Padre. Porque esa es la delegación, eso es lo que Dios quiere para nuestra vida en estos tiempos y siempre. Cuando Dios también lo llamó a Abraham, Abraham es considerado como el padre de la fe. Mira, el padre de la fe es un origen. Cuando yo buscaba en el griego la palabra padre de un versículo, ¿sabe lo que salía? Salía la palabra padre, pero también sabía una palabra que me llamó la atención, que se llama remoto. Dije, remoto, Dios mío. Es lo que hace originar, es lo originario, es lo que se está desplegando. Y hoy en día la humanidad requiere, definitivamente requiere, de un tiempo donde todos podamos conocer que todos requerimos de una paternidad. Es muy importante. Hoy en día hay tantas situaciones en el mundo y en ese país están pasando tantas cosas, aún las leyes y todo ello, pero es por la ausencia de la paternidad. Quiero decirte algo, es tiempo de honrar nuestra paternidad de Dios. No sé qué tan relevante sea para tu vida poder honrar la paternidad de Dios. No sé si en tu diario vivir tú ves el efecto de una paternidad. Yo no sé si tú, hay personas que no han tenido un padre biológico, y a veces es un poco difícil, pero sin embargo hay personas que se les ha revelado fácilmente la paternidad de Dios. Aquellos que han nacido con su papá y que han crecido con su papá y han tenido una jornada preciosa con su padre terrenal, es bien fácil poder entender esa paternidad. No se desvanece. Yo me acuerdo de la vivencia de mi padre, mi padre imagino, oh my God, yo siempre lo recuerdo y le doy la honra también, y doy gracias a Dios por la paternidad que Dios me puso en la tierra. Hasta el final de sus días yo pude gozar el tiempo con él, y la verdad es que me es fácil decir a mi papá, a mi Padre Celestial, Padre mío, me es fácil decir Daddy, me es fácil decir Papi, porque en un momento en mi lenguaje, en mi vocablo, yo he tenido esa facilidad para poder decirle Papi, Papi quiero esto. Y eso es lo que dice la palabra, como dice la palabra, pídeme, pídeme, pídeme. La palabra dice que hay de aquel padre que si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide que un pescado le da una serpiente, si nosotros, si ustedes siendo malos pueden dar mayores cosas, buenas cosas, cuando no nuestro Padre Celestial, cuando no, cuando no más nuestro Padre Celestial, así igualito, porque es necesario poder tener la revelación de ese Padre. Dios no quiere huérfanos. Si en un momento de tu vida has padecido de una orfandad, no has crecido con tu Padre, déjame decirte que tú y yo hemos tenido una revelación del Padre. Hoy en día muchos pueden decir, yo he tenido la revelación de Papá, no he crecido con mi Papá, pero yo he tenido la revelación desde que llegué a los caminos del Señor, tengo una revelación, oh my God, me es fácil decir, Darío, yo tengo, hay personas que los llaman a mi esposo Papá, y yo sé que esas personas no han crecido con sus padres biológicos, o de repente algunos han muerto, o algunos han tenido muy mala experiencia. Y déjame decirte que esa porción de que esa persona puede decirle, Papi, Papá, Papá, Papá le dice, Papi, Daddy. Y nosotros sabemos el trasfondo de las personas, es porque la paternidad de Dios, la unción de la paternidad, está corriendo sobre ese vaso y tiene la libertad de poder decirle, Daddy. Es como la hija mujer, el niño corriendo, corre, corre, y su primero, Daddy, Daddy, lo primero que quiere es agarrar a Papá, al Daddy, besarlo, ¿y qué? Y el Papá responde a esos amores porque ha tenido la revelación del Padre. Poderoso, aunque no haya vivido, aunque no haya pasado, aunque el Papá ha sido arisco, aunque el Papá ha sido indiferente, aunque no haya tenido una buena jornada, su Papá biológico, por la unción de la paternidad, que está desde mucho antes de la fundación del mundo, está la unción corriendo, y eso es poderoso. Y déjame decirte que la paternidad de Dios te da beneficios. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hemos tenido beneficios con la paternidad? Hemos tenido grandes beneficios, quizás por esa palabra, pero no por la palabra vocal, sino por lo que sale de tu corazón. Esto es fundamental. Muchos no creen en esa paternidad, pero el día de hoy yo estoy acá para honrar la paternidad de mi Padre Celestial, porque yo, si bien es cierto, yo tuve una excelente paternidad biológica, oh my God, mi Padre daba la vida por mí. Yo sí puedo testificar, mi Padre daba la vida por mí. Y yo me acuerdo que a mis hermanos, antes de salir afuera, a la calle, a cualquier lugar donde nos íbamos, mi Padre daba la instrucción a mi hermano mayor, a ella me la vas a cuidar. Y si yo estoy distraído, tú, ustedes dos, mis dos hermanos que son mayores que yo, me la vas a cuidar. Le estaba delegando una esencia de paternidad. Es importante. Es importante que la paternidad de Dios sea establecida aquí en la tierra. Conocer la revelación de la paternidad te va a dar grandes beneficios. Quiero decirte algo. El Padre da bendición. El Padre de la gloria da bendición. Donde la paternidad es reconocida, la bendición se está manifestando, está fluyendo. Donde, en el corazón donde reconozcan esa paternidad, eso está fluyendo. Quiero ir un ratito a Mateo 11, 27. Y vamos a ir. Mateo 11, 27. No sé si tienes ahí o si no, yo lo busco. Vamos a ver. Dice, 11, 27, dice así la palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, decía Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y a quien, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Me encanta esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas que hemos vivido hoy en día en esta pandemia, tú y yo, muchos de nosotros, tenemos un lenguaje común. Y decimos, las bendiciones que he tenido en esta pandemia. Hay gente que ha comprado, hay gente que ha hecho negocios, hay gente que, my God, no han dejado de trabajar. Hay gente que ha sobreabundado muchas cosas. No les ha faltado el pan, no les ha faltado el abrigo, no les ha faltado nada. ¿Por qué? Porque ahí está la parte de la paternidad. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Jesús mismo decía, yo tengo la naturaleza de mi Padre. Yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Dice, el Padre y yo somos uno solo. Esto es importante poder entender que nosotros, nosotros estamos gozando de las grandes bendiciones. Declaramos, hemos recibido bendición. Todos reconocemos, pero hay una cosa. ¿Sabes ciertamente y lo declaras con tus labios que la bendición que tú estás recibiendo y que has recibido viene de tu Padre de la gloria? Mira, muchos decimos Dios y claro, gloria, Dios. Yo quiero que en este tiempo seas un poquito más intencional cuando te dirijas a Dios. Dile primero, Dios Padre. Luego otro día le vas a decir, mi Daddy, mi Papi, mi Papa, tú eres mi Padre. Es tiempo de tener una afinidad y una cercanía grande con Dios. Es muy importante tener una cercanía grande con Dios porque todas las cosas Él me las está dando. Mira, quiero decirte algo. El Señor da bendiciones. Desde el tiempo antiguo. Si nos vamos, bueno, ahorita lo vamos a ver. Hay cosas buenas en nuestras generaciones que están siendo repetitivas. Yo me acuerdo, yo veo la bendición de tener, escúchenme algo, yo tengo una bendición de tener mi esposo, que es papá de la casa, y tengo la bendición de tener a su papá. Muchas cosas que mi suegro ha estado haciendo donde veo la función de una paternidad, la esencia de Dios, la unción de Dios en una paternidad, en una naturaleza paternal. Mi hijo, que tiene necesidades especiales, las hace. Te voy a decir un ejemplo. Me recuerdo cuando mi suegro ha venido muchas veces y él tiene una costumbre. Tiene que dejar su clóset bien ordenado. Y cada camisa que saca la pone en la cama y pone y deja ahí el colgador en la cama. Va a usar la camisa para que cuando regrese él pueda tomar la camisa, pues el colgador, y colgar la camisa. Quiero decirte que por años hemos estado viendo esa secuencia. Y el niño ahora, él hace lo mismo que vio a ver. No lo vio de su papá. Su papá tiene otro estilo, pero lo vio del abuelo. Entonces, hoy en día las generaciones están recibiendo de alguna manera la unción de la paternidad que se necesita para esta temporada, para ellos. Entonces, es necesario poder entender que en la paternidad hay bendiciones. Cuando Isaac bendijo a Jacob, cuando Isaac bendijo a Esaú, a pesar de que hubo esas diferencias, bendijo a Jacob y él tomó esa primogenitura. Es muy importante entender que la paternidad da una bendición. Hay bendiciones que tú estás recibiendo. Hay bendiciones. Mira, quiero decirte una cosa. Yo no tengo a mi papá ahorita acá terrenal. Pero yo ahora veo, ahora recuerdo muchos principios que mi padre me ha enseñado que está pegado, que está adherido a la naturaleza de Dios. Porque la paternidad sigue un ciclo en la vida. Sigue un ciclo en la vida. Y es increíble. A pesar de que mi padre ya no está aquí, pero yo tengo un hermano mayor, que él recibió todos los mensajes de mi padre, el cuidado, la protección, él provee, él cuida a mi madre que está ahí en Perú y todo. Yo veo una esencia de la paternidad de Dios en él. Yo veo una naturaleza de paternidad de Dios en la vida de él. Y es momento de honrar. Y sabes lo que pasa en mi vida, en mi corazón. Un día Dios me dijo, tú no tienes a tu padre biológico, pero tienes un ser que ha agarrado el ADN, el ADN mío, y él lo sigue impartiendo aquí en la tierra. Quiero que lo honres. Déjame decirte, yo, por decir yo y con humildad lo puedo decir, no tengo a mi padre, mi padre biológico. Honro a mi padre celestial, pero mi padre celestial también me da instrucciones. Y me dice, honralo. Él hace una jornada de cuidado, él hace una jornada de provisión, él hace una jornada de trabajo. Y cuida a tu mamá. Y los cuida a ustedes, y está pendiente de ustedes, se aflige cuando algo les pasa a ustedes. Honralo. Y qué mejor honra. Para mí, es un honor bendecir a mi hermano. Bendecirlo también económicamente con la labor que él hace. Porque mi padre celestial me ha enseñado ello. ¿Recuerdan el pasaje cuando Abraham se encuentra con Melquiseded? Melquiseded y él viene y le trae el pan y el vino, que es la figura de la cruz de Cristo. Y cuando él lo bendice, Melquiseded, Abraham inmediatamente le da todos los diezmos. Porque bajó una revelación de lo que es el poder de la paternidad y comienza, wow, me bendijo con pan y vino y ahora yo le doy todo, todo le doy, le doy todo, y Abraham era riquísimo. Cuando la paternidad está revelada en tu corazón, tú nunca te vas a limitar a dar, a dar el amor. ¿Qué hizo Dios? Dios presentó una ofrenda grata, una, Dios mío, es la mejor ofrenda que hizo Dios, entregar a su hijo para el pago de nuestros pecados. Es tan importante entender cuántos, cuántos, cuántos nosotros hemos recibido bendición. Todos los días recibimos bendición. Y eso es porque el Padre de la Gloria te está derramando esas bendiciones, te las está dando. Tú tienes que decir, gracias papi, gracias daddy. En esta semana llegaron unas jóvenes de One Gen, y si no, voy a decir de One Gen. Y agarraron una bolsita, me dieron una bolsita y le dijeron a mi esposo, tenemos, hemos sembrado un árbol y el árbol dio fruto. ¿Y saben cuántos frutos había en esa bolsita? Doce frutos. Y el Señor nos dijo, mira lo que dice esta juventud, y el Señor nos dijo, voy a darles doce frutos a ustedes. Eran doce duraznos deliciosos. ¡Ay! Y quiero decirte algo, yo por tiempo siempre le oro al Señor, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Porque así nos enseñó el Señor. Tú eres mi Padre y tú me vas a dar el pan que yo necesito el día de hoy. Y déjame decirte que esos doce frutos me habló tanto y era mi Padre que me estaba hablando a nuestra vida. Era nos estaba hablando de ahora en adelante. Los doce meses del año, ustedes van a tener provisión de alimento. Porque el Padre de la Gloria se encarga a traerte los mensajes del cielo a la tierra y te comienza a direccionar. Ese ha sido tu Padre. Ese ha sido el Espíritu Santo mismo moviendo en la naturaleza, unas jóvenes con la naturaleza del Padre trayendo provisión a la casa pastoral. Esto es poderoso. Yo no solamente lo recibí hoy que son estas frutitas. No, no, no. Cada cosa que llega a mi mano, que llega a tu mano, tú tienes que guardar un segundo en silencio y decir esto de dónde proviene y pararte y decir esto proviene de ti mi Padre. Y cuando eso lo haces, tú tienes que parar y decir yo te doy la honra, tú me estás bendiciendo porque Él te bendice un plato de comida que llega de dónde viene. Oh, si es de la vecina. No es de la vecina, es de tu Padre celestial que tiene provisión para tu vida. Hay un lenguaje de Dios para tu vida. Así es. Hay un lenguaje de Dios, hay una transacción en el cielo porque Dios quiere, lo único que quiere Dios es que, y entonces Dios ejecuta su orden porque Él es así, Él trabaja así. Dios ejecuta su orden. Por eso dice haré volver el corazón de los padres hacia los hijos porque los padres son los que tenemos que enseñar esa unción de paternidad a los nuestros. Tenemos que enseñar esa unción de paternidad. No nos podemos quedar callados. De ahora en adelante vas a tener un nuevo lenguaje de hablar. Daddy, I love you, Daddy, tú eres mi papá. Yo cuando estoy en las oraciones le digo, papá, tú eres mi papá, tú eres mi tata, tú me prometiste esto, 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 tú como esos niños pequeños, tú eres, tú eres, tú eres mi papá, tú eres mi todo, tú eres el que me has, el que me has levantado, tú me vas a fortalecer, tú eres todo para mí. Entonces, tiempo de honrar al Padre Celestial. El Padre Celestial, el Padre de la gloria, la paternidad, el Padre, te da la vida. El Padre nunca, nunca va a escoger a quién amar. El Padre te ama como tú estés, te ama con tus errores, la voz contraria, ay, tú que sabes, no, tu Padre te ama en los momentos más oscuros de nuestra vida, de mi vida personal, cuando a veces nos queremos, nos sentimos pequeñitos como una hormiga, pero en ese momento en mi ser interior, no, no, la hormiga será el otro, pero yo soy hija tuya y tú me levantas y aunque me digan lo que me digan los demás, yo sé quién soy porque el Padre da identidad. El Padre da identidad. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, 3, 17. Primera de Juan. No sé si me lo van a poner ahí o no, no se puede, ¿no? Primera de Juan, 3, 17. Y dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Wow! Hijitos míos, dice, hijitos mías, mira cómo, cómo nos trata el Padre, hijitos míos, ¿por qué entonces de nosotros tenemos una desventaja de distancia? Y ok, decimos, Dios, pero también dile, Daddy, Papi, 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 te necesito. Mira lo que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El Padre de la gloria te da la identidad, nos da identidad a nuestras vidas y la primera identidad que nos da el Señor es su amor. La primera identidad que nosotros tenemos que tener con esa paternidad, con esa cobertura, porque el Padre te da la identidad, el Padre te va a nutrir, el Padre te va a proteger, te va a direccionar, por eso es que en esta temporada es necesario que los padres se levanten. No podemos estar jugando, amados hermanos. Y la esencia del Padre puede, la paternidad tiene que estar en todos, pero cuánta no mayor delegación es que los padres de familia sean levantados. Tú eres encargado de traer la semilla, el alimento físico, la cobertura y todo, pero también sobre todas las cosas, la palabra. Yo quiero motivarte Padre de familia, que levantes tu altar familiar en la casa, no te quita ni 15 minutos. Levanta tu altar familiar, haz la santa cena con tus hijos, comienza a impartir y vas a ver que la atmósfera va a cambiar. Honrale al Padre, al Padre de los cielos, Él te honra, te honra con un buen trabajo, con un buen salario, con cosas materiales, aunque las cosas materiales para Él no es relevante, te puedo decir que no es relevante, a Él no le importan las cosas materiales porque en un ratito se fuma. lo que a Él le importa es que tú y yo le honremos a Él. En Malaquías dice, capítulo 1, 6, dice, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¡Wow! Tenemos que honrarle al Padre. Eso es, eso es fundamental. Tenemos que conocer, nosotros tenemos que amar, el Padre nunca hace acepción de persona. Lo que está pasando hoy en esta nación es porque no se conoce. Mira, se puede haber leyes, se puede haber protestas, pueden haber todo, pero el resumen de esto es que no conocemos la identidad del Padre. Ni en la esfera gubernamental, ni en la esfera social, no hay la revelación del Padre, porque si hay la revelación del Padre, nosotros viviríamos en un mundo justo, en un mundo donde el amor reinaría, donde lo primero sería también amar a Dios y amar a mi prójimo a una dimensión igual. Se necesita remarcar el amor. Déjame decirte que el Padre es el que da el carácter al hijo. Por eso es que muchos hijos se parecen al Padre. Uno dice igualito al Padre, pero Dios mío, si el Padre es Dios mío, no, tú tienes que estar doblando rodillas para que no se parezca al Padre terrenal, sino que se parezca al Padre de la gloria, porque el carácter lo afirma el Padre. El carácter lo afirma el Padre. El Padre le da esa naturaleza al hijo, a la hija. El Padre es el que se sienta en la mesa y comienza a impartir. El Padre es el que se deleita en dar la palabra. El Padre, entonces todos los hijos se quedan, oh, wow, mi papi. Y la esposa, oh my God, la esposa se siente más feliz cuando el Padre se levanta. Cuando el Padre se levanta, cuando la paternidad de Dios cae en el corazón del Padre de la casa, déjame decirte que toda mujer está apta ahí para poder, ¿sabes qué? Hacer cosas grandes, para respetarte cada día más, porque quiere, quiere, toda mujer queremos ser enseñados por la paternidad de la casa también. Por eso es que hoy en día hay madres, hay madres, hay madres que están tomando el lugar del Padre, porque hay padres que están trabajando mañana, tarde y noche y llegan tan cansados y se olvidan de esto. Nos olvidamos de esto. Pero solamente cuando hay dificultades ahí sí, pero no. Tenemos que estar buscando, tenemos que estar necesitando, tenemos que estar, estamos en una necesidad de poder dar. Hay madres que están tomando la función de los padres, no puede ser. Hoy en día las madres están, las madres están buscando en oración, las madres están buscando en ayuno, las madres ¿sabes por qué? ¿Por qué están ayunando, amados? Para que el Padre se levante. Es lo que estamos clamando, que el Padre, que la paternidad porque una vez que se levanta, Dios mío, está resguardando la casa porque la unción de la paternidad, la unción del Padre Celestial está bajando y eso se requiere en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una acción fundamental, tremenda. Hay personas que no exteriorizan los sentimientos, han visto personas que están tantos años en el camino de Dios, déjame decirte, en el camino de Dios y están siendo bien usadas en muchas esferas pero quiero decirte algo, primero la paternidad de Dios tiene que tocar tu corazón y cuando toca el corazón la paternidad de Dios va a ser fácil de ser como una esponja, vas a ser dulce, vas a ser Dios mío tratable, vas a ser oh my God, vas a ser algo poderoso porque hay hombres y mujeres ariscos porque la paternidad de Dios no es arisca, la paternidad de Dios se da, la paternidad de Dios es poderosa, es necesario, nosotros tenemos que orar por ese amor, tenemos que orar por el amor del Padre, no sé, yo sé que tienes muchas jornadas para orar pero has orado para que tu corazón sea engrandecido en el amor del Padre, vas a ver que va a marcar una diferencia, quiero decirte también, has orado porque el Padre dice, bendice a los que te maldicen, comienza a orar por aquellos que en un momento que son enemistades tuyas, que se han enemistado contigo, ora por ellos, eso hace el Padre, esa es la unción del Padre, a veces quisiéramos Dios mío mandar un misil a aquellos que nos han hecho daño, pero no, la naturaleza del Padre no es así, la naturaleza del Padre, por eso es que el mundo, hay tanta división, gente que de repente en un momento han estado con nosotros no está y nos encontramos afuera, somos como enemigos, nos miran como enemigos, esa no es la unción del Padre, la unción del Padre es una suavidad, es una, es una, es un resplandor de amor, ese es, por eso es que el día de hoy yo quiero honrar, honrar, quiero que vayamos a Juan capítulo 8 ya para terminar, Juan capítulo 8, mira lo que decía Jesús, Jesús tenía una identidad bien, bien cercana, Jesús, Jesús sabía quién era su Padre, Juan capítulo 8, versículo 19, vamos, ellos dijeron, Juan capítulo 8, verso 19, y dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceréis, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora, Jesús tenía una identidad plena, Jesús tenía una identidad plena en el Padre, Jesús sabía quién era, Jesús estaba, aquí es nosotros, nuestra identidad está en Él, pero está en Él, pero en la vida práctica tú tienes que reconocer cómo la paternidad de Dios está fluyendo en tu vida, cómo la paternidad, nosotros con mi esposo, qué lindo es mi Dios, qué lindo es nuestro Dios, tú eres mi Padre, y cuando le hablamos de papá, tú, yo, en las oraciones, tú eres mi Daddy, uy, el Señor, el Señor se derrite el corazón cuando tú y yo honramos a Él, le honramos con todo el corazón, como Él es misericordioso, dice la palabra, pues ser misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso, el Padre nutre, el Padre da una identidad, el Padre también disciplina, claro que sí, toda disciplina al principio es causa de tristeza, pero luego viene un gozo apacible, el Padre tiene que direccionar, no, a mí me da pena corregir a mi hijo, pero ahí está la unción del Padre en tu vida, no tengas temor corregir, no tengas temor direccionar, hay padres que están oprimidos por los hijos, pero que, a ti te respalda la unción de la paternidad de Dios, no tengas temor en hacer cosas que Dios te manda a hacer, porque es mejor que corrijas ahora oportunamente, que después los caminos de ellos sean realmente difíciles, es muy importante entender ello, es tiempo también de disciplinar a nuestros hijos, porque la esencia del Padre está ahí, quiero decirte algo, quiero terminar el día de hoy con algo, hace como unas, hace como unas, hace un año exactamente, tuve la oportunidad con una hija espiritual, una joven que se casó, que nació en casa, y se casó, y mira, yo voy a ser honesta, ella está en los preparativos y cuando me dijo, mi papá va a venir, pastora, y quiero decirte que el papá de ella no estuvo con ella durante su vida, él, distante, ya teniendo otra familia, y cuando ella me dijo que su papá iba a venir, en mi corazón, en mi corazón había un sentir que su papá la entregara, y era difícil poder decirle eso a ella, pero yo lo sentía, latentemente lo sentía, pero si el papá no estuvo con ella, la que, la que se desveló fue la mamá, la que le dio el abrigo le dio la mamá, los tiempos de angustia fue la mamá, los tiempos de escasez estuvo la mamá, los tiempos, los mejores años de la vida de esa joven estaba la mamá, no estaba el papá, el papá biológico no estaba ahí con ella, no estaba con ella el papá biológico, no estaba, y ella me seguía contando y a veces yo le preguntaba y mi hija y como, si, va a confirmar y creo que va a venir también con sus otros hijos, oh my God, va a venir con sus otros hijitos, ya tiene su compromiso el Señor, ¿no? lo bendecimos, pero yo, y mi corazón latía fuertemente y yo decía Dios mío, ¿cómo se come esto? Entonces un día hablando con ella me dice estoy, estoy bien y yo le digo ¿y cómo va a ser alguien tu papá? ni quería decirle yo que le entregara el papá, pero había un deseo en mi corazón, pero yo decía ella, bueno, no lo sé, la cosa es que un día me dice ella estamos viendo cómo arreglar las cosas para bajar, para que mi mamá me entregue, yo quiero que mi mamá me entregue, estoy en una pequeña lucha, va a venir mi papá, pero mi mamá, y ella tenía buen, buen, buen fundamento porque su mamá fue padre y madre en todos estos años, pero yo conozco a su mamá, yo conozco el poder de esta mujer, yo conozco el poder que Dios le ha dado a esta mujer, yo conozco en todos estos años que ella ha vivido agarrada de la paternidad de Dios, yo la conozco, yo puedo avalar eso, pero nunca se lo dije a ella, a mi discípula nunca se lo dije, pero entonces ella me decía pastora estoy viendo cómo va a ser, yo le dije hijita, pero ya un día me pidió el consejo y me dice pastora estoy viendo de repente que me bajen los dos, que bajen los dos y que eso, papá todavía no llegaba, quiero decirles algo para hacerle muy corto, llegó el día que el papá vino acá a los Estados Unidos con sus dos hijos y un día ella me dice, pastora, me dice pastores, yo quiero que ustedes estén en la reunión donde voy a estar con mi papá y nos vamos a reunir en un restaurante, me sentí tan halagada, pero sabes que, yo sabía que era el Dios del Padre, yo tenía un sentir, yo tenía un sentir, Dios me dio un sentir, ella tiene que bajar con su papá, pero ella ya había determinado en su corazón, entonces fuimos al restaurante y ahí conocimos al papá, ahí nos sentamos con el papá, su papá biológico, pero fue el papá, el papá espiritual estaba ahí, porque la verdad es que su papá espiritual ha estado todos los días de su vida con ella, en los mejores momentos hemos estado con ella y en los momentos difíciles también y nos dio el honor Dios de estar sentado en esa mesa, cuando yo miré la mesa y estábamos conversando y tomando desayuno con ella, ahora actual esposo y mi esposo y nosotros y estuvimos un tiempo con el papá y con ella y sus dos hijitos de él y el papá estaba en shock, mi papá estaba en shock y el papá le decía a ella un momento le dijo ¿sabes qué? yo no merezco esto, yo no merezco yo no merezco yo no merezco poder vivir esto que tú me digas que yo te puedo llevar a entregar porque no estuvo no estuvo en los mejores momentos pero ella dijo algo ya no hablemos de lo que no pasó hablemos de lo que va a suceder hablemos de lo que va a pasar de ahora en adelante en ese momento estaba el Padre Celestial ministrando esa mesa esa mesa estaba siendo ministrada esa mesa estaba siendo llena de la gloria del Padre porque aunque aunque por lógica y por razonamiento humano no le correspondía estar a ese Padre biológico ahí con ella no le correspondía porque no estuvo en los mejores momentos ni en los peores momentos ella sabe lo que fue para ella estar sin su Padre esta niña esta joven sabe lo que no es tener a papá de ver a mamá corriendo cuando tenía una fiebre ir a buscar recursos y todo ella sabe ello pero el papá no estuvo todos los años de su vida pero el Señor hace cosas nuevas y cuando yo conozco la revelación de la paternidad en mi vida estoy apta para dar el amor y no importa bajo que esquema ella le tapó la boca y le dijo ya no hablemos de eso cosemos este tiempo porque usted me va a entregar él no lo podía creer él no lo podía creer y nosotros menos y era una cosa que nos llenamos y la honra fue que estaba el papá biológico estaba su padre espiritual mi esposo sus padres espirituales y ahí llegó mamá también al rato llegó mamá y en un rato que mamá se fue un ratito por ahí él le dijo quiero decirte algo tú fuiste secha con amor oh my god y ella brotaba sus lágrimas lo mismo que mamá le había dicho todos los años quiero que estés segura tú fuiste hecha con amor el papá de la gloria le ratificó por la voz de su padre que esa nena había sido hecha engendrada con amor lo que pasó después no importa pero Dios mandó de la paternidad del cielo vio el comportamiento de ella vio la decisión del padre de venir a ver a su hija estar en el mejor tiempo y se llenó esta mesa de la gloria de Dios es tiempo de volver a la paternidad de Dios Dios quiere algo nuevo para tu vida y en esta mañana en esta tarde vamos a honrar esa paternidad Dios hace cosas nuevas cuando tú pones la paternidad de Dios por encima de ti Dios hace cosas maravillosas en esta tarde vamos a bendecir ahí donde estás tú yo dile gracias papi gracias papi esa mesa se llenó de la gloria de Dios me acuerdo que todos estábamos quebrantados y llorando porque el Señor permitió que este varón le dijera la palabra que su mamá todos los años le había estado sosteniendo mi hija por si acaso tú fuiste desechada con amor tú fuiste desechada con amor el amor el amor el amor el amor el amor del Padre antes de ese nacimiento el amor del Padre pero algo pasó pero como el amor del Padre nunca se detiene el amor del Padre nunca se paraliza el amor del Padre comienza a abrir los cielos en ese momento le dijo la palabra que su hija necesitaba recibir con amor no estaba su mamá pero cuando regreso ya sabía que está pasando era el amor del Padre manifestando quiero orar contigo en esta tarde ahí donde está levanta tu manita que esta palabra haya llegado a tu corazón y necesitamos padres de familia llenarte de ese poder para que nutras para que cobijes para que protejas y para que levantes a los tuyos que requiere la paternidad de Dios Señor Jesús en esta tarde bendecimos a todo Padre y a toda Madre que hace la función de Padre y Madre y a toda la creación para que para que la unción del Padre se vea manifestada en cada vida para que la unción del Padre sea derramada en los corazones para que la unción del Padre sea impactada a través de generaciones en el nombre de Cristo Jesús feliz día del Padre a cada uno de ustedes feliz día del Padre a cada uno de ustedes es tiempo de ejercer la paternidad de Dios levanta a tu familia levanta nutre a tu familia levántate en oración levántate en clamor resguarda a tu familia levántate dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan necesitamos padres violentos en esa violencia para estar guardando para estar labrando y guardando el territorio no te no te resistas comencemos a levantarnos porque Dios está derramando en ese tiempo la unción de la paternidad en el nombre de Cristo Jesús feliz día del Padre a todos ustedes los amamos con todo el corazón y el corazón